hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaigo Online vamos a empezar con un nuevo episodio de este increíble juego y tenemos que llegar a una segunda subestación esperando por favor que no nos vean, es de noche obviamente y está lleno de esas criaturas de mierda y comprenderán que matarlas es imposible por ahora es imposible no creo que en este momento sea posible matar a ninguna de esas cosas estoy mirando en el mapa y estoy viendo por dónde puedo ir y por dónde puedo llegar a este sitio sin que me vean entonces supuestamente si yo supero la noche me van a dar más cosas y si la supero fuera o sea eso quiere decir que si supero la noche no me voy a enfrentar a él no creo que sea lógico enfrentarme a él en serio que no no creo bueno estamos de vuelta entonces necesito salir de acá obviamente vivo así que voy a correr y estoy cansado la verdad y parece que hay algo acá arriba no sé qué es pero voy a averiguarlo espero que no me tome tampoco tanto tiempo a averiguar qué puedo encontrar porque me marca arriba no sé no sé bueno hemos aparecido o no vamos a ir directamente a la misión chicos ya por dedicarme a huevear por ahí me he desviado un poco de esa misión vamos a ir directamente a la misión aún ni siquiera somos capaces de pelear contra esos tipos que tienen esa como arma gigante y la verdad que es un poquito humillante pero bueno supongo que por ahora todavía no es el momento voy a pasar de largo y no voy a actear ninguna trampa porque para qué no hay necesidad por ahora por ahora no este es el segundo sitio como está de día es más fácil o fue más fácil llegar y compré ganzudas así que ando preparado para esto porque ya sé que si encuentro algo interesante me gustaría sacarlo y no dejarlo botado como lo he hecho en varias ocasiones y nos falta solamente una como lo acabamos de decir no hay otro punto de control no hay otro punto de control no hay otro punto de control últimamente recogiendo mucho la verdad así que si puedo sacar de aquí o de algún lado algo hay ciertas cosas que me van a venir súper bien correte por favor alcohol café bueno 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 entonces esas trampas me ayudan un poco a extraer a estos tipos aún está de día estamos bien estoy en la estación central al fin tienes que buscar el panel principal está en uno de los edificios supongo que voy a tirar algo por allá para que todos vayan para allá incluso retene entonces aquí no está en uno de los edificios wow han visto la cantidad hay una cantidad increíble es que en uno de los edificios o sea yo allá ya lo vi ya lo vi ya lo vi pero diseñar porción de velocidad nada aún no tengo ningún arma para poder diseñar y sobrevivencia que es lo que tengo que es esto lo voy a ir por los precios la verdad tengo poca vida no me van a matar 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 y estoy con esto que realmente sudo la vida entonces no hay forma de entrar allá porque sería por allá o sea tendría que tirar una una bengala ya 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 Pírala, y que ellos se quedan ahí ¡Ojo! Aún no he logrado entender cómo entrar ahí Tengo todas las armas rotas Todas las armas, todas, 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 todas rotas Entonces la única forma más, la única forma más factible que yo veo de esto es, fuera arriba, supongo ¡Moriré! ¡Wow! No morí, de suerte Entonces logré entrar Entonces me dice no disponible durante el día Así que voy a esperar a que pase la noche, la verdad Voy a poseer esto Bueno chicos, estamos de vuelta Tengo que esperar a que amanezca, o sea que oscurezca, mejor dicho Y... Para eso falta mucho Entonces voy a... ¿Han caído los suministros aéreos? Y ya sé cómo es eso, o sea, ya sé cómo entrar o cómo no Así que no me... No me preocupa tanto Lo único que podría preocupar Es el tema de volver en la noche Pero tengo que volver en la noche No... No tengo otra posibilidad Y mientras que esperamos Todo el tema voy a irme por estos suministros Estos tipos van a venir detrás de mí No Entonces ya estoy enfrentándome, o ya me estoy encontrando con tipos de estos otros Y por ahora no voy a... Los voy a evitar porque no voy a lograr matarlos Por el momento Y como veo que el día es bastante largo porque es bastante largo Ya decidí dejar de esperar allá Y venir por estos suministros Que están... O estaban... No tan 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 lejos me pareció Pero también es relativo Que eso de que no estén tan lejos Es bien relativo Pero... Ojalá que sí me sirvan esos suministros Nunca he conseguido uno eso Por lo menos Hasta el momento Nunca Y... Y no sé Entonces... Ok Veo que... Todos estos suministros aéreos están protegidos por estos tipos Entonces... No... O sea... Siendo sinceros Por ahora no... No soy un rival digno para ellos Son muchos Y yo soy uno Entonces no creo que sea útil Mi ayuda ahí En serio En serio Y estoy acá Estoy muy cerca De aquí Entonces voy a irme para allá Mientras que espero ¿Qué hora es? Son... Falta muchas horas todavía Para ir Entonces si puedo activar otro besos Genial Si no voy a hacer la misión principal Por ahora Que... También... Llego a este lugar Y... Y hago la misión principal La verdad Uh... Ya estamos con el tiempo chicos Me había pasado Así que nada... Ya saben... Suscribanse al canal a cargar Dejen likes en el video Comenten abajo Y saben que abajo me dará un link Aquí se une del equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos Pueden... Comunicarse con ellos Y unirse al equipo de TGN Como partners Si es que... La respuesta fuera positiva Ya saben... No acepten de inmediatamente Lean el contrato Asegúrense de que realmente Es lo que ustedes quieren Y están buscando Para su canal de YouTube Así que eso... Los veo en un próximo episodio de... Dead Light Cuídense